Solía la comparsa que diría unas palabras y yo no sé qué dir. Lo único que digo es que en principio el tema de las 5 primeras notes se componen de notes sol, mi, re, la, si. Y esas notes, dentro de las palabras, ¿vale? Entonces la primera otra es el S, que pone un sistema de música que es el mi es la E, el re es la D, el las es la A, y por último la B, en inglés, B, por lo tanto, se la B. Es un homenaje a mi pobre, a mi criat, y a mi director. ¡Gracias! ¡Gracias! La Biblia 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 La Biblia